Yo soy Anita, tengo 6 años y voy a la escuela que queda cerca de mi casa. Conozco el camino de memoria, porque mamá me lleva de la mano todos los días. Aunque a veces salgo un poquito dormida, pasita a paso me vuelve a cambiar. Este es mi barrio, tengo muchos amigos y el camino hasta la escuela me son mamá. ¿Quieren que les cuente? Y cuando salgo de mi casa, mi vecina, Lucía, es la primera en saludarme. ¡Hola! ¡Buenos días, Anita! me dice, mientras barro y la derecha. ¡Piquito! ¡Hola, Lucía! le contesto. Y pisoteo el bochoncito de hojas secas que quedamos al lado cerca del cordón. Más adelante está la camionería del rojo. Me encanta entrar ahí, porque en la puerta hay un llamador que suena con un montón de campanitas. Siempre espera que pase, pero me regala un pancito de hojas secas que se ha sacado del rojo. Cruzando la calle, llego a la plaza. A esa hora no hay menes de hojas. Solo se escuchan nuestros pasos en el caminito de piedra. Los árboles son muy altos. Y cuando sopla el viento, sus copas se mueven de un lado al otro. Al cerrar el caminito de piedra, está la fuente. De donde cae un chorro de agua que sube y que va. ¡Ahí se juntan muchos pajaritos al andar! ¿No cuenta poco para llegar en la gira? Siempre me encuentro con Cachilo. Un perrito juguetón que me saluda la blanca y me jugando. Pero cerca de allí, de atrás de una brecha, está Sultán. Un perro enorme que se enoja cuando alguien pasa por su venera. ¡Rá, rá, 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 rá. Y después, me hago fuerte de la mano de mamá y lo miro seria, para que se dé cuenta que no me gusta lo que está haciendo. Cuando Sultán deja de nadar, puedo escuchar a mi tío Paco trabajando en la cafetería. Pasquechilo, el perrito verano. Ya globa iba guita, y ahí sale en los vuestros deditos conocidos, porque siempre voy a buscar pedacitos de madera. Hola Anita, le grita mi tío levantando la mano Yo le quiero un beso volador Y salgo corriendo porque en esta misma velera está mi escuela Antes de entrar saludo a mi mamá y me quedo muy contenta ¿Vieron qué lindo que es el camino que hago para ir a la escuela? ¡Sí! ¡Colorín colorado! ¡Suscríbete al canal!